Hoy echaremos un vistazo a cómo personalizar tu dinosaurio en combate de gigantes, dinosaurios. Puedes customizar tu dinosaurio y hacerle único. Elige los colores y las armas que quieras tener. Lucha contra otros dinosaurios para conseguir los huevos y utilízalos para ser todavía más fuerte, más rápido y mucho más ágil. Puedes añadir nuevas formas y huesos para tener un ataque más fuerte y crear cientos de dinosaurios. Combate de gigantes, dinosaurios. ¡Gracias! ¡Gracias!